Oh, yeah, si, oh, 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 yeah La culpa es mía, de nadie más Culpable soy de tu destino final Somos cristianos, seguidores de satán Nos gusta lo insano y aprendimos a matar El tiempo, ilusiones, falsas promesas y putas traiciones Me saborearon la miel dentro de sus corazones Me dio asco, he vomitado mis canciones Mi vida resumida en pasiones, pasones y malos amores También en estas putas canciones Estoy viviendo por saber si mueres letamente Mientras me muero por saber si quieres volver a verme Mientras dile a la muerte que no espere La vida es una fucking perra, a veces tan tierna Pero la tomo por el velo y la abro de piernas Aunque se oiga tan mierda, si se oye tan mierda Ven y házmelo al ritmo de la marea, nena ¿Qué pasó? Te llevó a morar y te dejó caer desde lo alto Te advertí que ibas a salir herido El mejor herido que dormido como hasta ahora Me gusta sufrir A veces una herida de la cuerda que me activo Ese intenta por Mientras que los mueres Ese ¿Cómo explicártelo, pobrecita? Si entendieras eso, estaría vivo Mientras que los mueres